Bueno, en el hospital de Sololá, pues se ha estado en el ojo del huracán luego de las muertes de recién nacidos que suman ya 70 solo en este año. La situación pues preocupa a las autoridades locales, por lo que hasta ahora se han emprendido acciones por parte de la PDH para contrarrestar estas cifras. Algunas de las causas de estas muertes son la falta de control prenatal, nacimientos prematuros, complicaciones en el parto y diversas infecciones. Se estima que casi la mitad podría haberse evitado si cada madre y recién nacido hubieran tenido acceso a la atención primaria. De enero a la fecha, según el registro del Hospital Departamental de Sololá, han ocurrido ya más de 70 fallecimientos de neonatos, un tema duro de tratar, puesto que el acceso a la atención primaria de salud es determinante para la atención de madres e hijos. Las autoridades del referido hospital manifiestan que los recién nacidos llegan en un estado delicado, donde mueren después de ser atendidos y algunos han llegado sin vida al lugar, por lo que la responsabilidad no es exclusiva del personal de ese lugar. Se detalló que la Auxiliatura de la Procuraduría de Derechos Humanos mantiene la denuncia y las acciones en contra del Ministerio de Salud por este caso, además de ejercer presión para que se brinde un mejor servicio dentro del Hospital Departamental de Sololá. Además, en las próximas semanas se iniciarán con monitoreos en ese centro de salud. La muerte más reciente fue la de Angelina Saloj, originaria de Sakijya y su hijo que estaba por nacer, quien llegó a ese centro asistencial el pasado jueves 15 de septiembre con un cuadro clínico complicado, por lo que se remitió hacia la ciudad capital, hasta donde no llegó, ya que perdió la vida en el camino a causa de un paro cardiorrespiratorio.